El director general de gestión forestal de la DGA, Roque Vicente, y la presidenta de la comarca del Bajo Aragón, Ana Belén Andreu, han rubricado este viernes un convenio pionero en Aragón, una iniciativa que ha permitido crear 17 empleos para mejorar el estado de los montes bajoaragoneses. Los trabajadores son cabezas de familia que no cobraban hasta ahora ningún tipo de subsidio por desempleo. Vamos a conseguir que 17 familias durante los cuatro próximos meses, porque los trabajos han iniciado el 2 de septiembre, y finalizarán el 31 de diciembre. Durante estos cuatro meses, estas familias puedan sobrellevar mejor esa complicada situación que viven. La reducción de incendios, la mejora de las masas forestales y la optimización de recursos son los puntos fundamentales del convenio. Vicente, ante representantes de todos los grupos comarcales, ha recalcado la colaboración de todas las instituciones para recuperar nuestros montes. Con lo cual yo creo que esta es la línea que tenemos que ir, o la hoja de ruta que tenemos que ir trazando, que tenemos que ir cada vez más intensificando, hasta tal punto que seamos capaces de recuperar esa cultura forestal que en antaño teníamos. Antes había mucha más actividad en nuestros montes, a lo mejor el valor de los recursos forestales era otro, pero los tiempos son cíclicos y estamos convencidos que cada vez más los recursos que ofrecen nuestras masas forestales van a poder ofrecer posibilidades. Los técnicos de la DGA coordinan los trabajos que tienen lugar en montes públicos y para los que se han pedido permisos a todos los ayuntamientos de la comarca.